Hola chicos, muy buenas. Estamos hoy con el video en el que os voy a mostrar lo que vamos a hacer con estas partes de video que hemos grabado ya en el río. Y son muy simples, de verdad, son súper simples y no es nada complicado, pero lo que os quiero mostrar en realidad es cómo editar. O sea, está claro que podemos usar un programa muy complicado para editar el video, un programa muy desarrollado para profesionales, pero hoy vamos a trabajar con algo mucho más simple. En realidad vamos a trabajar con Movie Maker. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajar con Movie Maker? Para empezar más que nada. Es que la gente muchas veces se va a, bueno, quiero editar videos, pues me descargo lo mejor. El After Effects, por ejemplo, o Final Cut Pro, que no hay nada malo, pero lo más importante es tener una idea de cómo editar y no apoyarte en el programa, aunque sea muy potente, pues el programa no te va a editar el video de una manera muy buena. Depende de ti, ¿vale? Entonces, pues, hoy vamos a ver cómo de manera muy simple podemos hacer un edit más o menos bueno y de verdad que va a ser muy simple, pero tengo algo preparado, probablemente para la semana que viene de grabación de video, porque vamos a grabar un videoclip para una canción y yo haré todo lo posible para hacerlo, no sé, el mejor video que haya grabado en mi vida, ¿vale? Yo no soy un experto en los videos, me dedico más a la fotografía, como sabéis, pero el video también es parte de la fotografía, es similar, están ligadas esas cosas y es interesante. Entonces, pues, vamos a grabar un video de una canción y va a ser un poco más complicado. Pero vamos a ir ahora a lo simple. Estamos en Windows Live Movie Maker y aquí tengo los 15 cachitos de video que hemos editado, o sea, perdón, que hemos grabado. Para empezar, como ya veis la pantalla, pues, vamos a ajustar un poquito el proyecto, ¿no? Vamos a proyecto y cambiamos a pantalla panorámica, porque el video realmente lo hemos grabado en 16x9 y así saldrá mejor, ¿vale? Estos videos no tienen sonido, o sea, tienen sonido grabado, pero no lo vamos a usar, por lo cual nos hace falta escuchar lo que hay. Y bueno, pues tenemos varios cachitos de video y probablemente la mayoría de ellos, el principio y el final van a estar mal, o sea, un poco movidos porque le doy el botón de grabar para empezar a grabar y para detener la grabación. Entonces hay que revisarlos uno por uno. Vamos a empezar con lo primero que hemos grabado, que es un enfoque que se va desplazando. Vamos a verlo aquí. Vale, pues este es el primer video. Voy a cortar un poquito el final porque quiero que cuando... Bueno, lo veis un poquito más lento de lo que es en realidad porque estoy editando un video y a la vez estoy grabando la pantalla, ¿vale? Vale, el enfoque llega hasta aquí y luego queda desenfocado todo. Entonces yo quiero cortar aquí. No era así. Vale, dividir. Y luego lo que queda aquí, pues le damos botón derecho y quitar. Vale, vamos a ir al siguiente cachito. ¿Qué es lo que pasa? Pues... Yo lo veo todo borroso. No sé lo que he intentado hacer aquí. Ah, vale. Vale, algo muy parecido. Lo que pasa es que el enfoque lo he conseguido más tarde. Por aquí. Le damos a dividir. Quitamos este cachito. Y vamos a ver cómo queda. Vale. No sé si os habéis fijado, pero justo al final de este video... Ha habido un movimiento de la cámara. Porque le he dado al botón de grabar. Fijaros ahora. ¿Veis este movimiento aquí? Eso. Vale, pues esto lo vamos a cortar. Esa es la primera parte. Limpiar un poquito los videos y seleccionarlos. Bueno, en realidad yo grabé 20 videos y aquí están 15. Porque antes los he revisado y los que están mal, mal, mal los he quitado. Porque como sabéis, con los pachines, la parte de los pachines, en realidad no me ha salido muy bien. Por el suelo que había ahí en el puente. Y no me ha gustado nada. Pero de todas formas he guardado algunas partes. Y vamos a utilizar algo de ellas. Vamos a ver este video. Vamos subiendo por el árbol. Vale, pues este yo diría que está bien entero. Y aquí he grabado otra cosa. Vale, pues este video le voy a mover aquí. Porque me parece mejor. No sé si os fijáis, pero los efectos, la mitad de los efectos los podemos conseguir con la cámara. Estos efectos de enfoque con un objetivo con mayor apertura, pues es un efecto chulísimo. Aquí tenemos una flor. Y luego tenemos el puente. Que no me gusta nada. Vale, este video entero lo voy a quitar. No me gusta. Aunque no hacemos un proyecto importante y serio, pues me da igual. Vale, es que soy muy crítico y especialmente hacia mí mismo. Porque tengo unos objetivos y si no los consigo, pues nada. Borro y empiezo de nuevo. Vale, este video. A ver, un momentín. Esto de aquí. Probablemente puedo cortar un cachito muy pequeño. Justo de la mitad. A ver el siguiente. Este es interesante. El que ha pasado lo lejos y tal cual. Este no me impresiona. No. No. Bueno, este lo voy a mover por aquí. Y aquí voy a utilizar esta parte. A ver, para. Solo la parte en la que grabo el suelo. ¿Veis cómo es? Por eso no me ha salido bien con lo de los patines. Me he enfadado mucho luego y ya tengo que salir a grabar otra parte. Porque no me ha gustado nada. Esto es interesante. A ver cómo acaba. Guay. Vale. Pues esto lo vamos a poner como una introducción a la parte del puente. Algo así. Así. Y esto antes de... Este video es chulísimo, ¿verdad? Es simplemente un enfoque. Y luego viene la parte en la que se ve el suelo del puente. Pero probablemente voy a quitar esta parte de aquí porque la otra es mejor. Y esto, como aquí tenemos una flor en la que hacemos algo parecido. Pues lo vamos a meter cerca. Por aquí, por ejemplo. Esto tiene que estar bien. Y aquí en este video intenté grabar un video bien estabilizado desde mi coche. O sea, yo conduciendo y grabando con la cámara. Pero no me ha gustado. Por deciros la verdad, no me ha gustado. Pero aún así... A ver, no está tan mal. A ver, como usamos un software tan simple, no podemos estabilizar el video con el software. Con After Effects sí que podemos. Entonces lo vamos a hacer, aunque esté un poco movido. Y luego con el software de YouTube lo vamos a estabilizar. ¿Vale? Vamos a estabilizar un poquito. Y bueno, pues hasta aquí tenemos un minuto y 45 segundos. ¿Y qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues nada, simplemente limpiar un poquito las partes malas de los videos. Y ahora tenemos los mismos videos. Bueno, algo menos porque he borrado algunos. Pero ordenados de mejor manera. Y ahora lo que necesitamos es un toque más de... No sé, para impresionar. Un poquito más. Por ejemplo, este video que es subiendo así como por el árbol. Lo que vamos a hacer es... Todo esto está grabado, si no me equivoco. Lo del árbol era este. 720. 50 fotogramas por segundo, sí. Aquí me lo pone. Y... Esto significa que lo podemos hacer más lento. Lo único como se hacía esto. Ah, vale. Velocidad. Velocidad, pues... Por la mitad. Y lo que vamos a conseguir es un slow motion. O cámara lenta. Lo que pasa es que se hace demasiado largo, así que lo vamos a cortar hasta aquí. Y algo muy parecido lo vamos a hacer con otros videos. Por ejemplo, este está bien, el siguiente está bien. Pero con este, sí que vamos a hacer lo mismo. A la mitad. Bueno, ahora no se puede apreciar lo que realmente sale, porque se está cortando por la grabación del video, como os lo he dicho. Y vamos a hacer lo mismo con este. Y con el último también. Y así tenemos más de dos minutos de video. Dos minutos y cinco segundos. Y bueno, si queremos, lo que podemos hacer es el... ¿Cómo se llama? La trans... 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 Ahora lo encuentro y os lo digo. A ver. Vale. Esto, pero lo quería poner aquí. Vale. ¿Dónde se me ha ido? Bam, bam, bam. A ver, ¿qué tal queda esto? Buah, no. A ver, os recomiendo siempre, pero siempre evitar este tipo de efectos. ¿Vale? Con cosas que caen, cosas que vuelan. Al no ser que esta es la idea del video. Pero intentar hacer el video más interesante con efectos tontos. Es que vais a... No sé. No va a funcionar simplemente. Según mi opinión. Vamos. Pero no encuentro... No encuentro... Efectos visuales... Estaba aquí antes, ¿no? Ah, vale. Eso es. Y lo voy a poner probablemente en... En casi todas las partes. Porque me gusta. No es buena idea entre cada video, pues, meter un paso diferente. O sea, aquí ponemos de negro a... Bueno, como que se oscurece y otra vez, pues, se pone de colores y todo. Pero, pues, no os recomiendo esto usar, yo que sé, 10 diferentes animaciones. Porque es que queda como que un niño estaba jugando con este video, ¿vale? Aunque el video no es nada especial, pues, podemos optar por hacerlo algo mejor. Bueno, este video, por ejemplo, es muy bueno. Pero vemos una diferencia de contraste, ¿verdad? Entre estos dos, por ejemplo. Vamos a ver si aquí podemos mejorar el... Uf, no. No, no, no. Podemos cambiar el brillo aquí. Si le ponemos menos brillo, probablemente conseguiremos un poquito más de contraste. Claro, este programa tampoco está hecho para... Para cosas tan complicadas. Pero, bueno. Vamos a quedarnos en lo simple. Y vamos a extraer nuestro video y ver lo que nos ha salido, ¿vale? Ahora mismo os lo pongo. Y lo que os quiero decir es que, bueno. Es muy simple lo que estamos haciendo, sí. Pero si pilláis la idea, si aprendéis cómo editar con las herramientas simples. Luego, cuando vais a las herramientas más complicadas. Vais a tener una idea de qué buscar ahí. Porque, claro. Yo hace poco empecé con After Effects y vi que tiene tantos efectos, tantos controles. Una locura. Y si yo no sé qué es lo que busco, yo busco dos o tres efectos, nada más. O sea, quiero mejorar la identidad, controlar la temperatura y un poquito el contraste. Nada más. Es que no necesito nada más. Ni cosas que caigan en el cielo, ni rayos raros de sol, de luz en el video. No. Yo quiero simplemente una buena imagen y punto. El resto me lo hago yo. Y lo encontré. Lo que pasa es que, claro. El ordenador pues no... Va un poco mal con el After Effects. Pero aún así, se pueden hacer cosas muy buenas con programas muy simples como este que lo tiene todo el mundo. Vamos a ver el resultado. Y luego seguiremos con otros videos de Magic Lantern. Y la semana que viene probablemente veréis el The Making Of. O sea, un video en el que vamos a grabar cómo hemos grabado el video de la canción. ¿Vale? Creo que va a ser muy interesante para vosotros porque vais a ver improvisaciones raras. Vais a ver apaños raros. Pero que al final va a funcionar todo. Además os voy a presentar el cantante. El músico. Se llama Rick. Y os va a encantar. ¿Vale? Pues hasta el próximo video. Y ahora os pongo el resultado de lo que acabamos de editar. ¿Vale? Hasta la próxima. Chao chicos. Y ahora os pongo el resultado de lo que acabamos de editar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!